¿En qué rato pronto en esta hora? Señor, seguimos delante de tu presencia. Yo te pido ahora en el tiempo que resta, Señor, tu Espíritu Santo de Dios esté tratando con cada uno de los que hemos llegado a este lugar. Porque ha sido voluntad tuya de que lleguemos a este lugar. De que podamos rendirte juntos, Señor, en este domingo primero de la semana, Señor. Primer domingo. Yo te pido en el nombre de Jesús que quites ahora todo esto, todo aquello que impida el fluir de que la palabra pueda ser efectiva en mi vida, en mi corazón. Perdona, Señor, si te hemos ofendido hasta en lo mínimo. Tu sangre, sabemos, es poderosa para limpiar. Toda opresión del enemigo se va. Y no acepto ninguna obra de tinieblas que venga a perturbar mi mente ni mi corazón en este momento. Es en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, ministra nuestras vidas. Si hay alguien pasando alguna dolencia física en este momento, fuera se va en el nombre de Jesús, el pasaje. Declaramos un cuerpo sano y alto ahora para estar receptivo a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, si quieres acordarte de este mensaje, voy a poner así un eternito que diga cuando el horno se calienta más. Dice la palabra de Dios en Daniel 3. Pero voy a leer, no voy a leer todo este pasaje. Yo sé que aquí hay mucha gente que ha escudriñado la escritura. Yo sé que hay personas conocedoras. Hay personas que dirían esto hasta los niños dominan esto. Aunque a veces nos sorprendemos con actitudes, con actitudes en los mayores que parecen niños. Pero ojalá que sean las actitudes, como dice la palabra de Dios, que son del corazón. Que tenemos que ser semejantes a ellos en esa parte. No es la sola. Pero dice la palabra de Dios aquí en Daniel 3. 3.3 se dice Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran hacia atrás mensaje y abenegó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey y habló Nabucodonosor y le dijo es verdad está pidiendo confirmación el rey es verdad que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado ahorita cuando comenzaba con este tiempo Violeta decía algo y leía un pasaje donde nosotros nos sometemos a las autoridades porque es bíblico hacerlo es bíblico hacerlo pero mira este mismo cuadro que está aquí este cuadro que presentamos aquí hay un reto avanzado a cuatro jóvenes no estamos hablando de cuatro personas mayores ni ancianas estamos hablando de cuatro jóvenes enfrentando un reto enfrentando un reto y un reto que sabemos lo que iba a implicar y lo que podría implicar en la vida de estos cuatro muchachos pero cuando él hace esta pregunta viene una respuesta certera ahora pues dice el rey ahora pues está dispuesto para que al oír la bocina la flauta todos aquellos instrumentos que se tocaban y se hacía todo aquel bullicio que se hacía y todos los instrumentos comenzaban a tocar y entonces comenzaba la adoración de la estatua porque si no la adoréis en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo en medio a una pregunta y que Dios será aquel que hoy libre de mis manos yo diría que es un desafío a los muchachos pero este hombre está haciendo también está lanzando un desafío a Dios cuidado hermano con el desafío contra Dios cuidado no te equivoques no te equivoques no desafíes al rey de reyes y señor de señores este rey inclusive había pasado ya por una experiencia a veces las experiencias no nos enseñan hermano este rey había pasado la experiencia de Daniel con la revelación aquella que iban a acabar con todos los los magos aquellos iban a acabar con toda aquella gente y Daniel trajo una interpretación y este hombre en aquel momento reconoció la grandeza de Dios pero miren lo que dice la palabra de Dios aquí que este hombre parece que se le olvidó se le olvidó y ahora este hombre está dispuesto está lleno de hija está lleno de enojo con estos muchachos simplemente porque estos muchachos no quieren hacer lo que él quiere que haga no quiere que adoren a lo que él dirigió a lo que él hizo a lo que él formó a lo que él ha puesto allí delante para que se cumplan la gloria hay un coro por ahí que dice no daré la gloria a nadie más que a ti ¿se recuerdan eso? eso lo dice la palabra también pero dice este coro no daré la gloria a nadie más que a ti no daré la gloria a nadie más que a ti no daré la gloria a nadie más no daré la gloria a nadie más no daré la gloria a nadie más que a ti y después dice no daré alabanza no daré y este hombre quería que le tributaran todo a lo que él formó y hizo un ídolo cuidado con los hilos y los hilos a veces no constituyen solamente un muñeco una estatua hecha de eso a veces nos creamos otros ídolos en nuestros corazones que hay que tener cuidado con ellos hay que tener mucho cuidado con ellos mira dice que Saddam, Mesías y Abel respondieron al rey a este no lo dudó nosotros diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto es aquí es aquí nuestro dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará y si no sepas oh rey que no servimos a tus dioses ni tampoco doblaremos a la estatua que ha levantado entonces este hombre Naucodonosor se llenó de qué de hija y se desnudó en su aspecto y se puso sabe como vinieron los demonios arriba de este hombre se puso en fase de verdad como decimos nosotros como cubanos se puso en fase ¿por qué el rey? si algo me va a quitar la bendición mía de que yo pueda darle un culto limpio agradable y santo a mi Dios eso tengo que desecharlo en el nombre de Jesús y tengo que tener una respuesta precisa y concisa como la tuvieron estos jóvenes no voy a dar adoración a tus hijos ni a nada de lo que tú tienes ahí mi adoración es solamente para vosotros el rey de reyes y señor de señores un desafío para enfrentar en medio de estos tiempos un desafío esto fue un desafío para estos jóvenes ellos sabían lo que constituía desobedecer este edicto o esta ley que había sido lanzada quiero decirles hermanos que en la actualidad hay algunos países todavía todavía en la actualidad hay algunos países que hay gente que les cuesta la vida mantener la fe cristiana y han perdido hasta su vida en la actualidad por mantenerse sin fluctuar la doctrina del grito Jesús y la esperanza que encierra la cruz con este sacrificio para cada ser humano ¿qué les parece? entonces podríamos decir nosotros con toda la autoridad de esta mañana que a veces las pruebas que son pruebas que son pequeñas escaramuzas podemos decir así pequeñas escaramuzas que vienen a nuestras vidas vino esta prueba a estos jóvenes vino esta prueba pero yo quiero darte una palabra en esta mañana Dios honra a los que le honran Él va a honrar a los que le honran y va a escuchar también a los que le buscan a esos que le están buscando a esos que dependen de Él a esos que confían en Él a esos que están ahí hermanos sabiendo que hay que descansar en el Señor esos son los que el Señor va a honrar si tú honras a Dios Él te va a honrar a Dios Él te va a honrar Él te va a honrar a Dios también dice la escritura aquí que llegó el momento y que mandó a hombres vigorosos estamos hablando ahora de gente que había ahí débil y nada esos vigorosos que estaban en el ejército que los ataron había que atarlo había que amarrarlo y que estos varones fueron atados en sus manos sus calzas su turbante y su vestido fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo y como la orden del Rey era apremiante y lo habían calentado mucho diga que tiene el horno a veces se calienta mucho y cuando el diablo se pone furioso como se puso este hombre se calienta más a veces cuando queremos servir al Señor y tener actitudes como la que realmente hicieron gala estos muchachos vamos a encontrarnos que el enemigo se pone furioso y va a calentar va a poner las pruebas más fuertes las tentaciones más fuertes la situación más fuerte todo lo que nos rodea va a estar parece que viene todo en contra de nosotros parece que nos va a destruir parece que nos va a devorar parece que nos va a quemar pero que bueno es que Dios honra a los que le honra ustedes saben y estos jóvenes estaban dispuestos si Dios Dios los podía librar ellos dijeron así Dios nos puede librar es una actitud de fe para estos tiempos Él nos puede librar pero de no ser así de no ser así tampoco vamos a ceder a ese deseo de aquel hombre ni del diablo ni de su idolatría ni de todo aquel dice la palabra de Dios que cayeron atados dentro del horno al tiempo y dice que entonces el rey este se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo no echamos a tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron al rey es verdad el rey y él dijo es aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses veintiséis entonces la gobernosocia se acercó a la puerta del horno el fuego ardiendo y dijo a Sarán me saque a ellos siervos del Dios el tísimo salí y vení y entonces salieron de allí en medio del fuego y se juntaron los sátrapas de los gobernadores los capitanes y aquella gente para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo ni aún el cabello de su cabeza se había quemado sus tropas estaban sus ropas estaban intactas ni siquiera olor de fuego tenían entonces que viene la palabra del hombre bendito sea el Dios de ellos de salar de mensaje de la vida que envió su amigo y lo libró y libró sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron su cuerpo antes de que se viera a otro Dios 29 por tanto un decreto ley nueva una ley nueva que todo pueblo nación o lengua que dijera la femia contra el Dios de salame el salame se ha descuatizado y su casa convertida en mulará por cuando no hay Dios que pueda librar como él entonces el rey engrandeció a salame el salame en el en la provincia de Babilón si vamos al contexto de lo que estamos hablando son cuatro muchachos que fueron trasladados llevados de su país pertenecientes a la nación de Daniel también eran hebreos eran gente temerosa de Dios muchachos preparados que lo llevaron con ese propósito a Babilonia Dios tiene un propósito y le va a bendecir en medio aún de la sede babilónica fueron engrandecidos en medio de esta confrontación fueron fue engrandecido Daniel en medio del edicto aquel también que se tiró aún cuando fue arrojado en el foso de los leones y así vemos muchísima gente que fue realmente honrado por Dios en cualquier situación ahora usted dirá pero mi prueba es tan grande miren era una prueba fuerte fuerte porque la palabra de Dios estamos hablando que sobrepasaba sobrepasaba el calor sobrepasaba lo usual en aquel tiempo para quemar y destruir pero que bueno es Dios dice la palabra de Dios que si pasamos por las aguas no nos vamos a negar y que si por el fuego no nos vamos a quemar mira hay una batalla ahora por ahí sale un dice tenemos una una batalla y es contra un virus es una batalla no sabemos dónde está no sabemos dónde está todo eso lo sabemos y hay que protegerse de él y toda esa serie de cosas pero yo lo que sé lo que sé es que Dios tiene una promesa para ti de protección y para mí de que placa no va a tocar nuestra morada yo me voy a agarrar de eso y que placa no va a tocar mi morada pueden venir las pruebas hermano porque las pruebas vienen no podemos decir que estamos en el centro de recibir pruebas si vienen las pruebas si vienen las situaciones pero junto con ellas también viene la salida del Dios todo poderoso y va a honrar a lo que le honra pero hay personas que se olvidan que son cristianos hay personas que se olvidan del Dios todo poderoso que nosotros estamos sirviendo ¿qué le parece? pero esta gente a pesar de estar en un destierro de estar en otra tierra que ellos no querían estar ¿eh? no se olvidaron de su Dios a pesar de gozar de muchos deleites que habían en Babilonia con los manjares y con la posición por lo colocado y todo eso no se olvidaron del Dios todo poderoso no te olvides hermano aún cuando pase esta situación que estamos pasando permita al Señor que sea pronto permita al Señor que sea pronto gracias a Dios que esta promesa esta provincia llevaba ya dos días no sé cuántos casos saldrían ninguno estamos orando por eso estamos orando que se vuelva a cero cuántos dicen amén cero estamos hablando del lugar donde nos ha tocado a cero en el nombre de Jesucristo porque aquí está el lugar donde estamos nosotros está nuestra familia ¿eh? y oramos por la nación completa no quiere decir eso que usted no ore por el ciego de Ávila que está en Llamas y que ore por otros lugares también y que ore por el país porque hay familias también de muchos de nosotros que están en esos lugares pasando pruebas bien difíciles y no es por nada pero hay lugares por ahí que si no detallen atrás la gente y una cosa buena si tiene este país que le cae atrás la gente le cae atrás es verdad que le cae atrás la gente entonces yo casi no sé que hora será pero voy a concluir ya yo voy a concluir dice el Salmo 34 muchas son las aflicciones de justo quiere decir que justo también va a pasar aflicciones hermano pero viene una segunda parte pero de todas ellas le librará Jehová ¿cuántos dicen amén? de todas y puede venir la aflicción hermano no estamos exentos de que venga un momento de tristeza de que venga un momento de tristeza de que el osno se caliente de que las cosas se pongan duras entonces dentro del calor de los mitos ¿eh? el Señor va a refrescar cuando creen que va a venir el tiempo de refrigerio el tiempo de las aguas amargas va a pasar el tiempo de Mara que tuvieron que llegar ahí a aquello era intomable de la sed que tenía la gente y yo sé que hay necesidades hermano pero cuando confiamos en el Señor hay un elín hay un lugar preparado que Dios tiene preparado lugar y Dios tiene preparado también en este tiempo en esta tierra para con los que confían porque si la palabra de Dios me dice a mí que hay aflicciones sí pero que de todas ellas me va a liberar del Señor a mí yo voy a confiar en el Salmo 34 19 19